Muy buenas, mi neventa amigos, aquí está vuestro amigo Magne en un nuevo episodio de Alien vs Predator 2 Aunque no sé si ya puedes volver a decir que es el final, no lo creo, no sé No estoy muy seguro que sea el episodio final, no estoy de verdad seguro Pero bueno, quien sabe, pues seamos que os lo digo Vale, no hay nada, bien Voy a coger el cañonete Vamos Modo especial visión Uy, alien O sea que hay aliens aquí Bien Ahora Ahora ¿Qué hace de ahí? ¡Fuera! 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 ¡Ah! ¡Me cago en todo! ¿Ya habéis parado? Vale, han muerto Bien, vamos a la misión Hacemos esto Nos curamos Vamos por aquí Vamos a colocar la salida Vale, ya he salido de aquí ¿Quién quiere más caña? Venga, tú también ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! Venga, es que me han venido por todos lados Vamos a recargar la energía Voy a curar No me refío ni un pedo Vamos a recargar Ya que amené esta visión ¡Venga! ¡Qué casualidad, ¿no? ¡Me curan y me vienen! ¡Joder! ¿En serio? Bien Vale Ahora que ya por fin Voy a darle a guardar ¡Joder! 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 ¡Y así! ¡No! ¿No es por aquí? ¡Qué tonte! Ah, se da por aquí Puma, venga, tú también Tú también, ¿no? ¡Poño, me caigo! ¡Poño, me caigo! O un pre-alien Hijo de puta Me voy a ir así A ver, por aquí Uy, casi me veo un palmo en la nube Es una nube ¡Poño, me caigo! Activo la visión roja ¡Poño, me caigo! ¡Poño, me caigo! No hay nada No me hace gracia Muy bueno Ahí se tiene que ser La cabeza es mía La cabeza es mía Tu cabeza es mía No vamos a ver Mira la cabeza sigue para allá Es un poquito fallo ¿no? Está bonito Descargamos Voy a matar a los dos pre-anien pero joder Vale Sigamos Cojo el cañón Y la cabeza es mía No se sabe donde he ido a parar Joder A ver esto es Huevos Hasta nunca huevos Tiene que ver la energía Bien vamos bien vamos bien Joder que vaya a ver Creo que se lo que son estas cositas Pero Eso es ¿Qué? Esto vale Me acabo de morir No se lo que era ese fluido pero Sea ácido Y no hay guard Menos mal que guardar cuando los he matado Menos mal Si no Si no es que me empiezo a cagar en champero bendecido Por 24 Venga Salid ¿Dónde estáis? Ah Si no es que me importa Tieta ¡Gracias! ¡Joder! ¡Macho con los... ¡No! ¡Tengo una más potente! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No vamos más! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! Yo te había dos. O sea que por ahora ya estamos... No hay más alien por el momento. ¿Vamos por aquí? ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Qué? ¿Qué por aquí? Eso no me ha hecho ninguna gracia. Vale, por aquí no se puede salir. Mi novedad. Joder con el... Chachan ese. Sí. Dios. ¡Vamos por otra parte! ¡Vamos por otra parte! ¡Qué guapo! ¡Vamos por otra parte! ¡Vamos por otra parte! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Mmm! ¡Trabajo! ¡Eh, chico! ¡Venga! ¡Va! ¡Por fin! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡A ver qué más sorpresas nos esperan! ¡Uff! ¡Juego con el peatón! ¡Es la hostia! ¡Tengo que admitirlo! ¡Pero joder! ¡Estamos en la hostia! ¡Un picadito de narices, eh! ¡Vale! 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 ¡Aguantar! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! ¡Cambio de visión! ¡Vale! 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 Ya sé dónde estoy, aquí estuve con el humano Eh, no recuerdo Vale, ahora encuentro un título y a veces Bueno, aquí es nada más que mirar, ya estar seguro Por si las mosca vuelvo a guardar Que si no, es que si no la vamos a liar y nada No, no la va a liar Bueno, primero me voy a cargar la energía Detectada señal de comunicación no autorizada Error, no se pudo eliminar la señal enemiga Iniciado protocolo de disimilidad Z4 Ordenes de eliminación transversal Tiempo esperado de llegar a la señal de 4 minutos Un pedazo Inicia de esta Un pedazo Un pedaficiente Un peda famille Un pedazo Puto petoriano Mete a la infierno Nooo, me jodas Me cago en su puta madre Es la que me han liado Recarga Recarga Todo lo que se venía Realtó Detectada señal de comunicación no autorizada Error, no se pudo eliminar la señal en el mismo Iniciamos el acuerdo de seguridad de la puerta A continuación de la información de la puerta No se pudo eliminar la señal en el mismo ¡Vamos, vamos, vamos! Dios Me he quedado pasaote Total Me he quedado bonito, pero bonito de dos cojones, macho Oh ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Vamos, eh! ¡Son de los nuestros! ¡Son de los nuestros! ¡Siii! ¡Bienvenido compañeros! ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡Pues venga! ¡Aquí va por rico! ¡Voy a recuperar una máscara! Entonces, si es verdad, puede ser este ya el episodio final. ¡Venga, vamos allá! ¡Eh! ¡Ahí está mi colega! ¿Qué pasa? ¡Bienvenido compañero! ¡Vamos por rico! ¡Bien! 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 Bien, vamos a guardar Vamos a guardar de aquí Bien Vamos bien, vamos bien, venga A ver, eh... Vamos a ir bajando ¿Por qué tardes tanto? Paciencia Date prisa, este sitio me da escalofríos ¿Me da escalofríos? Pues yo te he dado un escalofrío bien ¿Cómo? No 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 Recargando la energía. La estación 6 informa de un fallo, vamos a doblar todas las patrullas. ¿La patrulla te queda? La patrulla te queda. ¡Los obligamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ay! Esto se queda derecha a la cabeza cuando el choque cañonazo al limpio ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos bien! Lo primero, a guardar ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! mierda se van a cortar de mi eso ya voy a llegar a lo agro vamos vamos todo nie ja amo ¡Gracias! ¡Gracias! Dios ¡Cómo me he quedado de vida! ¡Qué cabrones! ¡Cómo los tenían montados, eh! ¡Son unos pedazos de cabrones! ¡En serio! ¡Hostia! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Acabamos las torretas! ¡Bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mientras! ¡A ver! ¡Que guarden! ¡Ay! ¡Bien! 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 ¡Bien!